El Valle Golf Su excepcional ubicación en un valle natural, rodeado de un entorno de rocas calizas, con fabulosas cascadas y predominancia de la flora autóctona, hacen de este campo una joya única en la región. Técnicamente, el recorrido de El Valle Golf premia sobre todo la inteligencia del jugador, algo que le ha permitido ser la sede de la competición profesional española y del European Tour School Stage 2 2010 y 2011. Los greens, siempre en altura, están protegidos por grandes e intimidantes bunkers. El Valle Golf es un campo con unas vistas espectaculares. El Valle Golf es un campo que inspira al jugador para conseguir el golpe perfecto.